Es muy probable que no sepas cuál es la ocasión que más rápido ha corrido un hombre los 100 metros. Y si estás pensando en Usain Bolt, sí que has acertado. Pero has de saber que el jamaicano ha corrido en una carrera oficial mucho más rápido que su récord del mundo de 9'58. Sucedió durante la final del relevo 4% en los Juegos Olímpicos de Londres, en el 2012. Se ha calculado que Bolt necesitó tan solo 8,80 segundos, casi un segundo menos, para completar la distancia y asegurar la medalla de oro para Jamaica. El por qué se corre más rápido en la aposta de un relevo que en una prueba con salida es evidente. Comienzas la prueba con mucha aceleración, es decir, de las cuatro fases de la carrera eliminas las dos más lentas. Y sí, las pruebas de velocidad, 50, 60, 100 metros, son muy cortas de duración. Pero pese a que puedes pensar lo contrario, tienen cuatro fases bien diferenciadas. Cada una de ellas tiene unas características específicas determinadas y deben entrenarse con una metodología diferente. La gran clave para mejorar la prueba de velocidad es entrenar de manera específica entrenamientos para cada una de estas cuatro fases. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de eFísicas.com y bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo sobre preparación para pruebas físicas. Este es el primer vídeo de una serie de cuatro sobre entrenamiento y preparación para las pruebas de velocidad de tu posición. Y en él te voy a describir cuáles son estas cuatro fases y cómo debes de entrenarlas. A lo largo de este vídeo voy a hablar de otros vídeos de mi canal que te van a ayudar a comprender y aplicar mejor todo lo que te voy a mostrar a partir de ahora. Para que sea más fácil su visionado están todos agrupados y explicados en un artículo de mi web. Para acceder a su link tienes la descripción del vídeo y el primer comentario. Bien, las famosas cuatro fases son la primera, la salida. Inicia con la reacción tras el disparo y hasta que das la primera zancada. Es el paso de tener el cuerpo en reposo a aplicarle aceleración y por tanto inercia. Segunda fase, aumento de la velocidad. Transcurre mientras hay aceleración. Por lo tanto, desde la salida aumentando la velocidad hasta que no puedes aumentar más esta. Puede durar, depende del nivel, entre 20 y hasta los 50 metros el aire. Tercera fase, mantenimiento de la máxima velocidad. Transcurre el tiempo que eres capaz de mantener la máxima velocidad. Puede ser unos pocos metros hasta incluso 30 en la élite. Cuarta fase, pérdida de velocidad máxima. Comienza evidentemente cuando finaliza la fase anterior y no puedes mantener la máxima velocidad. Hasta la meta. En un 50 si tienes un nivel alto es probable que ni llegues a esta fase. O en un 100 si tienes un nivel bajo puede que sea muy larga. Observa esta gráfica. En ella represento una prueba de 50 metros. De una persona con un nivel medio como muchos supositores. En el eje de las X están los metros. De 5 en 5 hasta los 50. Y en el eje de las Y la velocidad en metros por segundo. Observa como se parte evidentemente de 0 metros por segundo y según avanza la prueba aumenta la velocidad. Hasta un punto en el metro 20 que se mantiene y otro en el metro 30 que comienza a descender. El deportista cada vez va menos rápido. Pues bien, aquí tienes las 4 fases. La flecha amarilla, la salida. La zona naranja, la de aumento de velocidad. La zona azul, la de mantenimiento de velocidad máxima. La zona verde, la de pérdida de velocidad. El resultado de esta gráfica es una velocidad media de 6,4 metros por segundo. Y por lo tanto 7,8 segundos en el 50. Imagina que este deportista ha hecho un entrenamiento durante semanas basado en el mantenimiento de la velocidad máxima. Y el resultado genera esta gráfica. Observa como la zona de aumento de velocidad es igual a la previa. Pero gracias al entrenamiento del mantenimiento de la velocidad máxima, ha sido capaz de aguantar durante 10 metros más el máximo. La consecuencia es mejorar 7,3 segundos en su resultado. Esta gráfica es solo un ejemplo. Otro puede ser esta. Observa a un supuesto atleta de élite en una prueba de 60 metros. La salida es más rápida. Hay mayor tiempo de aceleración, hasta los 30 metros. Y por lo tanto mayor velocidad máxima y mínimo decrecimiento de velocidad. El resultado es una marca de nivel internacional. 6,6 segundos. La idea que te quiero transmitir es que entrenar con eficiencia de velocidad no es solo hacer sprints al máximo con la idea de que vas a mejorar. Debes de trabajar estas cuatro fases que necesitan entrenamientos diferentes para optimizar tu resultado. Voy a desarrollar profundamente estas fases en los vídeos posteriores de esta serie. Pero no te voy a dejar con la miel en los labios y voy a hablarte de las características principales de cada una de ellas a continuación. Antes de iniciar esta metodología, si eres Nobel, te recomiendo encarecidamente que veas este vídeo. En él te cuento cuál es el trabajo de fuerza que tienes que realizar para iniciar el entrenamiento con eficiencia y sin problemas. Te pongo el link en el artículo. Primera fase, salida. El primer paso que debes de hacer es elegir entre estas dos opciones cuál es la más apropiada para ti y para tu prueba. Con tres apoyos. Con dos apoyos. El gran objetivo es automatizar el gesto de la propia salida y la primera zancada. Para aplicar fuerza sobre el suelo y colocarte en una posición eficiente para comenzar la siguiente fase. Segunda fase, aceleración. El principal objetivo es generar la mayor cantidad de fuerza posible de las piernas contra el suelo para ganar la mayor cantidad de inercia. Trabajo de fuerza explosiva con ejercicios como el hip thrust, sale el vídeo en el artículo o la sentadilla. También sale el vídeo en el artículo. O de fuerza específica como arrastres, con trineo o paracaídas. Los calmaré en futuros vídeos o en cuestas que pongo vídeo en el artículo. Como norma general, los arrastres debes quitar como máximo un 10% de la velocidad máxima que alcances. Y las cuestas debes de tener entre un 5 y un 8% de pendiente. Mantenimiento de la velocidad máxima. El objetivo principal es llevar una técnica de carrera que te permita minimizar el tiempo de contacto de los pies en el suelo, evitando tensiones innecesarias y siendo eficientes aplicando fuerza. Los ejercicios de técnica de carrera y de pliometría son los más específicos y los que más beneficios dan en esta fase. Te pongo en el artículo los vídeos de técnica de carrera, de pruebas de velocidad y de pliometría para mejorar tu fuerza reactiva. Ahora es el momento de llevar el ciclo lo más anterior posible. Si no sabes de lo que te estoy hablando, tienes que ver este vídeo. En él te explico que la posición de la cadera influye muchísimo en la eficiencia al correr velocidad. De nuevo, tienes el link en el artículo. Cuarta fase, pérdida de máxima velocidad. En esta fase entran en juego dos factores. La técnica en fatiga y el trabajo metabólico con series más largas. Es evidente que para mejorar tu carrera de velocidad debes de emplear otra metodología aparte de estas que te estoy hablando. Y una es otra que correr. Debes hacer distintas series con distintas distancias, depende de qué tipos de descansos. Y de todo ello te voy a hablar en los futuros vídeos de esta serie. Haz clic aquí para ver el artículo de que te estoy hablando. Y si no te quieres perder los futuros vídeos, haz clic aquí, te suscribes y das a la campanita. Te leo y contesto en los comentarios.